¡Hola babies! ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien. Bueno, pues yo estoy emocionada porque les tengo un haul. ¿Se acuerdan que les había contado que iba a estar probando más cosas en el canal? Coreanas, skin care, un poquito de maquillaje. Entonces, bueno, ya llegaron aquí unas cositas que voy a estar probando a lo largo del mes. Les quiero ir contando también un poco mi experiencia conforme los vaya utilizando, pero dije no puedo esperar más. Ya quiero enseñarles, ya quiero contarles todo. Así que bueno, antes de que vayamos al video, no olviden de suscribirse aquí abajo al canal y activar la campanita para que les avise cada que tengamos nuevo video. Ahora sí, vamos a ver qué tanto hay en el paquete. Bueno, pues les quiero contar que todos estos productos se pueden conseguir en la tienda aquí en México que se llama Bella Corea. Les voy a dejar todas sus redes, toda su página, todo, todo, todo aquí abajo. Y la verdad es que esta tienda se me hizo bastante interesante porque tiene unas marcas muy 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 buenas. Yo sé que allá afuera hay un buen de marcas que venden, o sea, de tiendas pues que venden muchas marcas coreanas, pero esta tienda me llamó muchísimo la atención porque maneja dos marcas, o sea, maneja muchas pues, pero maneja dos que son como mis favoritas en lo coreano. Uno es Skinfood y otro es de Saem. No sé si se dice Saem o Sam o Saem. No lo sé, se escribe de Saem. Entonces yo sé que si ustedes, o sea, si han escuchado hablar un poquito como de skincare coreano, se les va a ser muy 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 familiar todos esos nombres. Entonces, pues bueno, como les decía, esta marca además, bueno, esta tienda además de manejar como este tipo de marcas tan buenas, lo que se me hace interesante es que el método de compra es como muy personalizado. Tener un poquito más de información de los productos y todo eso cuando te contactas con la asistente de ventas. Entonces, bueno, siento que eso lo hace como una experiencia un poquito como más personal, como no sé, como más así, más personal, ya saben. Y además, los amigos de Bella Corea me dieron varios códigos de descuento por si a ustedes les interesa comprar, conseguir cositas como las que les voy a enseñar aquí. Obviamente en su tienda tienen muchísimo más, pero dije, no, o sea, no me puedo gastar todo el dinero del mundo comprando cosas, ¿verdad? Solamente tengo una cara, entonces bueno. Pero si ustedes quisieran utilizar ese código de compra, bueno, esos códigos me los dieron personalizados, es decir, no es como el mismo para todos, sino como que cada uno va a tener un código distinto, entonces por favor, por favor, escríbanme en mi Instagram. Les voy a dejar aquí mi Instagram para que vayan a escribirme y a mandarme un mensaje directo por allá porque, como les digo, no es un código para todos. Pero bueno, ahora sí vamos con los productos que tanto me emocionan. No los voy a dejar, no los voy a dar como en un orden en especial, como que simplemente conforme vaya sacando porque, pues ustedes vieron, es una caja con bastantes, bastantes cosas. Así que vamos a comenzar. El primer producto que tenemos aquí es esta crema humectante de Skin Food y es la Black Pomegranate Energy Cream. Esta marca, como les digo, es una de mis favoritas. De hecho, yo ya he probado de Skin Food el jabón con el que me lavo la cara con el foreo, ¿se acuerdan? La de huevo es de Skin Food. Y otro producto, ah, tengo una mascarilla aquí también buenísima de arroz que te deja la piel increíble. Seguramente se acuerdan ese video en el que abrí la mascarilla y se me cayó todo. Pero bueno, si no han visto ese video, se los voy a dejar linkeados para que vayan a divertirse un rato. Y bueno, o sea, Skin Food me encanta. Siempre me ha gustado mucho los empaques y además sus productos son súper naturales. O sea, de verdad, si ustedes olieran esto, es una cosa bárbara. Como que huele como luego algunos, no sé si han olido productos de Armani o de Yves Saint Laurent, que es como, o sea, huele como a carbo, ¿saben? Entonces, esta crema ya la he estado utilizando un poco en las noches. Es una crema que te deja la piel súper radiante, súper rica. De todas las cosas que vienen aquí, les voy a estar haciendo después como más reseñas. Ahorita como que nada más les quiero enseñar. Ahora, tenemos aquí otro producto y este es de la marca de Saem. Este es un suero y es la Gold Lifting Emulsion. Este es un suero que, como les digo, me da mucha emoción porque lo que va a hacer este suero es brindar como, como más, como brillo a la piel, como muchos nutrientes. Y bueno, o sea, o sea, vamos, vamos con este empaque. Está súper, súper bonito. Hay muchas cosas de aquí que no he abierto. O sea, como que me estaba esperando a tenerlas con ustedes. No voy a estar probando. Bueno, sí, vamos a, vamos a probarlo todo para ver qué tal. Bien, este es como una emulsión. Me llama la atención. Ah, tiene como pequeños granitos como, como si fuera oro. No sé si lo pueden alcanzar a ver, pero tiene como, como, como granitos. Huele súper rico, huele súper, súper rico. Huele como a cremita. Y la verdad es que absorbe en la piel muy, muy, muy rápido y te deja como una sensación muy hidratación, suavidad. Va a estar bastante, bastante interesante probar este en el rostro. Ya quiero, ya me emociona. Obviamente cuando les haga los, las reseñas, pues ya les voy a contar un poquito más sobre qué hace cada producto y así. Digamos que ahorita nada más estamos como sacando, descubriendo y eso. Otro producto que tenemos aquí es de la marca It's Skin. Esta marca también es súper conocida por unos sueros que ahorita les voy a enseñar uno que tengo aquí. Pero este es un desmaquillante. Es el Green Tea Calming Fresh Lip and Eye Remover. Este va a estar súper bueno porque es justo para desmaquillar la parte de labios, la parte de los ojos que siempre sabemos que tenemos que tratar con mejor, de mejor forma, o sea, con más suavidad, como que no tanto andar ahí arrugando o así como haciendo así que luego en algunos videos he hecho. Yo sé que ya no se tiene que hacer y hay que tener mucho cuidado. Entonces creo que va a estar bastante interesante también. Nunca he probado cosas de la marca It's Skin, entonces siento que va a estar muy bueno. Aquí tenemos otra emulsión de The Saem y esta es la Mervi Activium Emulsion y vamos a ver cómo se... ¡Oh! ¡Wow! Está súper, súper bonito. Un 10 a The Saem por sus empaques. Sabía que... ¡Ah! Ya me lo puse más abajo para no estar ahí. Ahora, lo que tengo entendido de este suelito, este es un poco como más líquido que el pasado. El pasado, el de oro era como un poco más espeso y este sí es como más acuoso. Todavía se absorbe muchísimo más rápido que el pasado y miren. En cuanto al olor, es parecido al otro pero como que este huele un poquito a rosas. No sé, huele muy rico. No estoy segura aún para qué sirve esta para tener como más... como hidratación en la piel y así. Pero obviamente cuando les digo, cuando les haga como bien bien la reseña y todo, les voy a explicar exactamente qué hacen los ingredientes de este producto. Pero ¡Wow! O sea, creo que... bueno, no sé cuál me gustó más. No sé si este o el de oro. Ahorita que ya se secó el otro, el que tiene oro, como que se siente súper, súper suave la piel. Súper. Y este todavía sigue un poco como... un poco húmedo pero... no sé. Huele... huele delicioso. Ahora, otro producto que tengo aquí es esta crema de Skin Food. Esta también es una crema hidratante. Nada más que esta dice que es de día y la otra, la Black Prom Grenade, es para la noche. Esta es la Peach Cotton Juicy Cream y esta estuve leyendo más y esta también ya la he utilizado unas... unas cuantas veces. Esta es más como onda gel crema. Miren, les voy a enseñar. Y esta es justo para pieles un poco grasas porque los ingredientes que tiene te va a ayudar como a reducir el sebo en el rostro. Y bueno, o sea, neta el olor. El olor es increíble. Si a ustedes les gusta el olor a durazno, bye. O sea, no sé qué están haciendo sin esta crema. Me ha gustado mucho, me ha estado gustando. Como que la he estado utilizando en lugar de mi crema que normalmente utilizo, que también les tengo que hablar de ella. Y siento que me ha dejado como la piel súper rica, súper hidratada. O sea, como que hasta ahora va bastante, bastante bien. Y obviamente me estoy súper divirtiendo probando estos productos. Aquí tenemos otro producto de Skin Food y este es el Black Sugar Perfect Bubble Foam. Eso quiere decir, es un desmaquillante en espuma que, bueno, al momento de que la des así, sale como la espuma y eso nos va a ayudar a limpiarnos el maquillaje. Lo que sé de estos productos, o sea, de esta línea de Black Sugar, es que te ayuda mucho como a limpiar las impurezas del rostro. Porque yo estaba dudando en si comprarme una mascarilla. Ya ven que una de sus mascarillas de Skin Food más, más famosas es de esta línea, justamente de Black Sugar, de azúcar morena, digamos. Entonces, como que ya había investigado un poquito más sobre ese ingrediente y Skin Food tiene muchísimos productos de esta línea. Entonces, estoy muy emocionada también por probarla porque, como les digo, el jabón en espuma que yo utilizo para mi foreo y para limpiarme el rostro, desmaquillarme, es el otro, el de Skin Food, el de huevo. Creo que esta marca, creo que en la tienda también la vi. Habría cosa de meterse a ver más como el catálogo, pero siento que está padre. Otras tres mascarillas. Aquí tengo de hojita, una es de Skin Food, es la Susbeed Mask Sheet, es de Cabbage. Y esta es como para tonificar. Así que, bueno, también les voy a estar probando esa en que me encanta probar mascarillas. Tengo también esta de It Skin y esta es de Palm Granate, de Granada. Y esta dice que nos va a ayudar a limpiar y a tener más vitalidad en el rostro. Así que va a estar emocionante. Y esta otra de The Saem, esta es de bambú. Y, pues, dice Natural Bamboo Mask Sheet. Entonces, eso está bastante, bastante bueno. Como les digo, voy a estar leyendo un poquito más sobre los ingredientes que van a ser en nuestra piel, pero estoy muy emocionada de probar también esto. Todavía nos quedan cuatro productos. Aguanten conmigo. Espero que se hayan agarrado una botana. El siguiente producto, que este es el que les decía, que es el tóner de los más como famosos de la marca, es este de It Skin. No sé si los han visto. Hay uno naranja. Hay uno amarillo, creo. O sea, como que hay de distintos colores, dependiendo de lo que haga. Y este es el Power 10 Formula GF Effector. No tengo como mucho detalle sobre lo que hacen estos ingredientes, o sea, los ingredientes de lo que trae este. Lo que sí medio había escuchado es que ayuda a hidratar muchísimo la piel. Este también, como les digo, es un suero. Creo que va a ayudar bastante bien. Como a dar esa como piel radiante. Ya sabes que últimamente, al utilizar mascarilla, como que estamos privando un poquito nuestra piel de que respire y todo eso. Y qué mejor que cuando salgamos de vez en cuando, pues se vea nuestra piel muy radiante de que la estamos cuidando en casa. Así que tengo muchísima emoción también por probar este producto. Otro producto que tengo aquí es esta crema y es de It Skin también. Y es la Collagen Nutrition Cream. Esta siento que va a ser muy nutritiva porque dice que es de colágeno y estuve leyendo como varias reseñas y ya. No puedo creer, el empaque está increíble. Tiene 50 mililitros. Dice que va a brindar elasticidad y nutrientes a la piel. Y bien, con tapita y todo. Además es de vidrio. Todos los, todos los, la mayoría de los empaques que he sacado son como de vidrio. Entonces, están muy buenos. ¡Wow! Huele súper delicioso. Súper. Miren, además se ve que la fórmula es espesa. Cuando las fórmulas son espesas de las cremas, acuérdense que es para utilizarla en la noche. Y además es muy probable que te brinde como una hidratación de locos. ¡De locos! Lo poco que la estoy aquí probando, sí se siente que tiene como esta onda de que te va a dejar firme la piel, ¿saben? O sea que sí vas a sentir casi casi que te hiciste un lifting. Huele muy bien también. Huele parecido a los sueros de la otra, pero este huele más a crema. La verdad es que estoy muy, estoy emocionada. O sea, como que últimamente ustedes me habían estado pidiendo mucho más skin care y a mí me gusta mucho el skin care, pero no siempre como que me enfoco en comprar skin care, sino más bien como maquillaje, porque sé que es algo que se usa como más en el día al día, es más rápido de reseñar y en cambio las cosas de la piel como que es un poco más complicadillo. Ahora, los últimos dos productos son de maquillaje porque pues saben, o sea, no podía, no podía no elegir cosas de maquillaje. Así que el primero es esta tinta de The Saem y es Real Team. El tono es 01 rojo y de hecho es el labial que estoy utilizando ahora mismo. Ustedes saben que las tintas me encantan, me fascinan, no se pasan para nada, o sea... Saben, eso es lo que me encanta de las tintas, además no las sientes en los labios, no te resecan y la verdad es que no se siente, o sea, no se siente que la traigo en los labios y no sabe feo. No saben la cantidad de tintas que he probado en mi vida que saben horrible. Y esta no. Así que bueno, la verdad es que estoy muy contenta, al menos hoy fue la primera vez que la utilicé y pues no sé, me gustó mucho, me gustó muchísimo el tono del color, así que bueno. Las tintas coreanas saben que son las mejores tintas del mercado, allá se inventaron y pues no sé, como que las marcas coreanas siempre van como un poquito más adelante en temas de belleza y en temas de skin care. No sé si ustedes lo sabían, pero muchas marcas de aquí de América como que intentan copiar lo que hacen las marcas allá. El último producto, porque ya no tenemos nada en la caja, es esta máscara de pestañas que vemos y una de design también. Esta marca, como les digo, es súper importante allá en Corea. Una amiga se había ido a Corea y de verdad es como de las marcas más conocidas, así de mejor maquillaje. Y esta es la Boom Up Mascara. No la quiero abrir porque la verdad es que no quiero que se empiece a secar a partir de hoy, si hoy no la voy a usar, pero les prometo que va a haber una reseña especial de esta máscara de pestañas, porque creo que, según yo, esta fue una de las máscaras de pestañas como más famosas en Corea en su tiempo. O sea, no es nueva. Digamos que salió hace, ¿qué? Como dos o tres años, no sé. Como que hubo un boom hace como dos años de esta máscara de pestañas que era como muy buena y de hecho la comparaban con muchísimas máscaras de pestañas de aquí de alta gama o así que te dejaba como el pestañón, ya saben. Entonces, no sé, como que tengo curiosidad, tengo emoción por probar este. Así que bueno, babies, pues espero que les haya gustado mucho este haul. Cuéntenme qué opinan. Como les digo, les dejo toda la información aquí abajo de la página de la tienda para que ustedes puedan revisar. En su Instagram suben también como más posts de los productos que tienen y, como les digo, como la atención es un poquito más personalizada, como que tienen que escribir al correo para que justamente les pasen como la lista de precios y todo. Entonces, pues no sé, eso a mí yo siento que está padre. Si bien no siempre es como lo más rápido, siento que está como más personalizado, como que sí sientes que estás hablando con alguien. Y como les digo, si ustedes quisieran utilizar mi código de descuento, que me parece, creo que es el 10% o algo así. Digo, algo es algo. Si ustedes compran, no sé, más de dos, tres productos, pues obviamente se va a notar como más el descuento. Entonces, si a ustedes les interesa, escríbanme en mi Instagram para empezarles a dar como los códigos, porque acuérdense que es uno por persona, es diferente, es personalizado. Así que, pues bueno, y espero que les haya emocionado tanto como a mí este haul. Los productos que se vienen en el canal van a estar buenazos. Creo que vamos a andar descubriendo amorcitos coreanos muy próximamente. Coméntenme qué opinan, si están emocionados o no. Y pues nada, aquí los dejo. Espero que no haya durado como 10 mil años mi video, porque ya saben que me encanta hablar. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Les mando un beso enorme. Gracias por verme. Síganse cuidando y que tengan un excelente día.